Los insectos son los animales más diversificados del planeta y son increíblemente abundantes, hasta el punto que se estima que hay más de 200 millones de insectos por cada ser humano. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Muchos insectos, especialmente las moscas, abejas, avispas y hormigas, causan molestias a muchas personas, llevando hasta desequilibrios nerviosos, mostrando un excesivo temor, el cual se debe a que desconocemos las bondades que nos proporcionan estos maravillosos organismos, como ser la belleza escénica, alimentos a través de la polinización, diversidad biológica y la medicina. Aquí te presento algunos de los insectos que son responsables de los alimentos en tu mesa, como esta abeja de la familia Alíctide, o este abejorro del género Silocopa, polinizador de la flor Senna expectabilis, abejas nativas del género Trigona, a la izquierda, y a la derecha la abeja extranjera Apis melífera. O este abejorro del género Silocopa, responsable de la producción del zapallo. ¿Sabías que las abejas nativas del género Trigona hacen posible las cosechas de paltas en nuestros jardines? ¿O que nuestras flores son el resultado de la polinización de avispas del género Campsomeris? Aquí te presentaré algunas moscas y escarabajos que muchas veces ignoramos, como esta mosca del género Palpada, un excelente polinizador y muy parecida a la abeja extranjera Apis melífera. Gracias a las moscas Orniria obesa, podemos apreciar las hermosas flores Asteraceas, o este escarabajo de la subfamilia Ruteline que hace posible que esta planta pueda seguir reproduciéndose. ¿Sabías que hay dos tipos de polinización? La polinización que se lleva a cabo por los animales, como los insectos, las aves, como el colibrí, o mamíferos, como los murciélagos, y la polinización que se lleva a cabo por el viento y el agua. Para este tipo de polinización, las flores deben producir una gran cantidad de polen para asegurar la polinización, la cual es uno de los procesos más importantes en nuestros ecosistemas naturales y agrícolas, para garantizar la obtención de frutos y semillas. El polinizador transporta el polen desde los estambres hasta el estigma de las flores. Sin este servicio, no hay polinización y desaparecerían los procesos interconectados que funcionan dentro de un ecosistema.